Febrero de fiesta en Canal 5 3 de febrero en directo desde Colonia y Durazno, desfile de llamadas. Viernes 16 de febrero en vivo desde Melo, desfile de carnaval. Y en simultáneo, desde Durazno, el Festival Nacional de Folclore, celebrando 50 años de canto. Las fiestas de febrero de todo el país están en Canal 5. 60 años que pasaron por vos.